de la ciudad de Bogotá. Vamos al occidente de la capital porque el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá entrega detalles de las medidas adoptadas para hoy para el partido de Colombia. Ricardo, los saludo de nuevo y adelante con esta información. Carolina, la saludo desde el sector del CAN en el occidente de la ciudad porque en los próximos minutos se iniciará un sobrevuelo por parte de la Policía Nacional para garantizar la tranquilidad hoy en el partido de Colombia contra Costa de Marfil. Me acompaña en general Humberto Guatibonza, bueno en general más de mil quinientos hombres puestos de control para el tema de alcoholemia, cuéntenos cómo se va a garantizar que no se repita los desmanes. Pues es lo que queremos, también apelar a la buena fe de los bogotanos, al buen comportamiento, pues la policía va a estar ahí pendiente, vamos a estar trabajando todo el día. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ayer y por qué se ve esa necesidad de poner ley secada durante el día? Pues apelamos al buen juicio de esas barras y terminó todo en desorden, en interrupción del tránsito, en rompimiento de vehículos, en pintura de los carros, en agresión entre ellos mismos, en heridos, en agresión a la policía y eso no es correcto con la ciudad. Va a estar hoy toda la policía presta, pendiente, afuera, ¿cuántos hombres, decíamos mil quinientos, van a estar en diversos sitios, en las pantallas donde hay la transmisión? Donde haya gente, donde haya pantallas gigantes va a haber policía, en las calles ahí vamos a estar controlando la circulación y vamos a aprender desde que esta sea una celebración en paz. General, muchas gracias. Carolina, entonces reiteramos en ese helicóptero que está a mi espalda, partirá el general Guatibonza con otros comandantes operativos de la policía de Bogotá para garantizar la tranquilidad en toda la ciudad. Continúa usted con más noticias en Estudio. Gracias, Ricardo. Y de noticias del mundo, España ya tiene un nuevo rey. Se trata de Felipe VI, que oficialmente desde esta madrugada asumió como el nuevo monarca de los españoles. El príncipe Felipe de Asturias, a sus 46 años, se acaba de posesionar como el nuevo rey de España, luego que su padre, Juan Carlos I, anunciara su abdicación el 2 de junio. España, luego de 144 años, vuelve a vivir una sucesión. Felipe de Borbón, durante su posesión, aseguró que trabajará para hacer respetar las leyes y los derechos de los ciudadanos y dijo que se sentía emocionado al asumir la corona, ya que cree en su país y siente una profunda admiración. Luego rindió un homenaje a su padre, Juan Carlos I. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, ya cuyo destino me he sentido unido toda mi vida, como príncipe heredero y hoy ya como rey de España. Ante sus señorías y ante todos los españoles, también con gran emoción, quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I. Un reinado excepcional pasa hoy a formar parte de nuestra historia con un legado político extraordinario. Además, el rey Felipe VI pedió un homenaje de gratitud y respeto no solo a su padre, sino también a su abuelo, el conde de Barcelona. Hace casi 40 años, desde esta misma tribuna, mi padre manifestó que quería ser rey de todos los españoles y lo ha sido. Apeló a los valores defendidos por mi abuelo, el conde de Barcelona, y nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional, que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea. En la persona del rey Juan Carlos, rendimos hoy el agradecimiento que merece una generación de ciudadanos que abrió camino a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a su convivencia en libertad. Felipe VI aseguró que durante el reinado de su familia se abrió el paso a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a la convivencia en libertad y recuperó la pluralidad de este país. Y termino este avance informativo con el siguiente dato, los 100 falsos positivos por los que deberá responder el coronel Robinson González del Río. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!